La profundidad de la fibra neutra en rotura por flexión de un elemento de hormigón armado de sección de 40 por 50 centímetros, B por H, es igual a 11 centímetros. ¿En qué dominio se produciría la rotura? El elemento no dispone de armadura en la cara comprimida. Obtenga los valores de la deformación del acero traccionado, épsilon sub s, y el hormigón en el extremo más comprimido, épsilon sub c. Considere el recubrimiento mecánico igual a 5 centímetros. Se trata de un problema para el que hay que conocer los dominios de deformación, ¿de acuerdo? La sección es de 40 centímetros de base y 50 centímetros de canto, 5 centímetros de recubrimiento mecánico y nos dicen que la profundidad de la fibra neutra en rotura es de 11 centímetros, ¿de acuerdo? Eso significa que está actuando un momento flector que produce un plano de deformación en rotura, en el que aquí tenemos la deformación del hormigón, aquí la deformación del acero y esta profundidad de la fibra neutra, la distancia del punto que no está ni traccionado ni comprimido hasta arriba, es x igual a, nos dice el enunciado, 11 centímetros. Evidentemente está actuando un momento flector último que no conocemos y tampoco podremos encontrar pero nos lo piden. Nos piden calcular las deformaciones y conocer el dominio de deformación en rotura, ¿de acuerdo? Bueno, para conocer el dominio de deformación en rotura tenemos que ver la reacción entre x y d, ¿de acuerdo? d es la distancia de la fibra superior a la armadura traccionada, d, si estos son 50 centímetros y aquí tenemos 5 de recubrimiento mecánico, d podemos decir que vale 45 centímetros, con lo cual x partido por d sería 11 centímetros partido 45 centímetros, y 11 entre 45 da un valor de 0,244, ¿de acuerdo? A partir de aquí conociendo los dominios de deformación podemos saber en qué dominio estamos. Recordad que si x partido por d es más pequeño que 0,259 d, o 0,259 en este caso porque es x partido por d, estaríamos en el dominio 2. 0,244 es más pequeño que 0,259, con lo cual sin duda alguna estamos en el dominio 2. A flexión simple podríamos estar también en el dominio 3 o dominio 4, en este caso el dominio 2 es el que va a producir una rotura más dúctil, ¿de acuerdo? También recordad el otro límite que sería si x partido por d fuera mayor que 0,259 pero menor o igual que 0,625 diríamos que estamos en el dominio 3. En el siguiente vídeo veréis un ejemplo del dominio 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues sabiendo que estamos en el dominio 2, esto significa que es una rotura dúctil en el que se produce el agotamiento de la armadura, es decir, la deformación de la armadura en el dominio 2 siempre es igual al 10 por 1000 y podemos conocer la deformación del hormigón haciendo una moticia, ¿de acuerdo? Sabemos que la deformación del hormigón f sub c es igual a x como f sub s es igual a esta distancia que vale de menos x, con lo cual lo escribo aquí abajo, f sub c es a x como f sub s es a de menos x y de aquí podemos sacar la deformación del hormigón, ¿de acuerdo? La deformación en el hormigón será x partido de menos x por f sub s, ¿de acuerdo? Con lo cual 11 centímetros dividido de menos x 45 menos 11 por la deformación del acero que sabemos que en el dominio 2 rompe el acero a una deformación del 10 por 1000 y tendremos por lo tanto 11 dividido de 45 menos 11, 0,32 por 10 por 1000 sale una deformación del hormigón del 3,2 por 1000, ¿de acuerdo? Suponemos que estamos utilizando hormigón convencional de menos de 50 megapascales, el hormigón rompe para 3,5 por 1000, con lo cual esta sección rompería para un acero, perdón, aquí al 10 por 1000 y un hormigón que está trabajando sin llegar a la máxima deformación posible que es 3,2 por 1000, ¿de acuerdo? Dentro del dominio 2. Os invito a ver el siguiente ejercicio en el que va a ser un caso muy similar pero en el que x será un poquito mayor, será 13 centímetros.